¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Domina el combate! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buena guardia! ¡Bueno guardia! ¡Bueno guardia! ¡Excelente! ¡Aperta! ¡Gancho de izquierda! ¡Gancho de derecha! ¡Lo domina! ¡La domina! ¡Eso! Está viendo un buen combate Un buen round Llegamos a la decisión A través de las tarjetas Tanto el señor Javier Jaidó El señor Jorge Gorini El señor Miguel Morán de México Han puntuado de la misma manera 99-91 Ganadora Por puntos En decisión unánime de los jueces Y de esta manera Es la nueva campeona mundial Del Consejo Mundial de Boxeo Categoría Ligero De Uruguay, Montevideo Mayra, Panterita, Moneo Vamos arriba Uruguay Vamos arriba la Celeste Que no ni no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!